en el vídeo de hoy vamos a ver los mejores porteros que hay actualmente en fifa móvil les traigo tres categorías la primera calidad precio la segunda muy buenos y la última los mejores esas serían las tres categorías así que quédense en el vídeo porque ahora mismo empezamos rápidamente pasamos a la primera categoría y estamos hablando de los porteros calidad precio estas cartas rinden muy bien y aparte traen un precio accesible así que la primera carta es la de courtois en media 109 un portero calidad precio que rinde muy bien también tenemos la carta de smichael en media 109 calidad precio este portero rinde bien también tenemos la carta de cesni en media 109 otro portero que rinde muy bien este portero polaco la verdad que tiene buenas estadísticas y su precio la verdad es muy accesible también tenemos la carta de cobel en media 109 aparte esta carta la dan gratis también está por 16 millones una carta que rinde muy bien calidad precio también está en media 109 un portero que rinde muy bien también tenemos la carta de vitor bahía esta carta rinde claro que sí rinde muy bien la carta en media 109 icono también tenemos la carta en media 108 del evento flashback este portero rinde muy bien también tenemos la carta de fabianski fabianski una carta que también rinde demasiado bien en media 109 también tenemos la carta de zamba una carta en media 109 del evento de los tops que rinde muy bien calidad precio por 3 millones se lleva la carta de zamba y tiene un grl muy bueno también tenemos la carta de donnarumma del evento ucl por nueve millones se llevan a este arquero calidad precio y también tenemos la carta de randall esta carta en media 110 rinde muy bien calidad precio 40 millones la verdad está muy barato también tenemos la carta de uno en media 110 del evento salón de leyendas este portero rinde muy bien ya que le ayuda a su altura y sus estadísticas son muy buenas así que en esta ocasión estos han sido los porteros calidad precio así que pasamos a la siguiente categoría que serían los muy buenos listo ahora pasamos a la segunda categoría muy buenos y estos son los porteros muy buenos un grl claro que sí por supuesto muy bueno y tenemos la carta de courtois del evento de los toti en media 111 este arquero es muy bueno lo recomiendo también tenemos la carta de ederson de la ucl este portero es muy bueno lo recomiendo lo he probado y la verdad que sus estadísticas cumplen muy bien también tenemos la carta de smichael en media 112 del evento retro star una carta que rinde muy bien muy buen portero lo recomiendo también está la carta de de gea en media 110 del evento de los tots este portero rinde muy bien y es muy bueno también tenemos la carta de campos es de portero mexicano sus estadísticas son muy buenas su altura sería lo único que le puede impedir a este portero pero la verdad que tiene unas atajadas muy buenas y la verdad que lo recomiendo un portero muy bueno también tenemos la carta de yacin un portero en media 110 que la verdad de este arquero tapa todo muy buen portero lo recomiendo también tenemos la carta de van der sar y con o en media 110 un porterazo muy bueno lo recomiendo y también tenemos la carta de dudek esta carta la podemos obtener gratis es un portero que rinde muy bien lo recomiendo muy buen portero también tenemos la carta de cobel en media 110 del evento de los tots esta carta es muy buena tiene unas estadísticas muy buenas su altura la verdad que le ayuda muchísimo a este arquero y sus atributos están muy completos también tenemos la carta del digo martínez esta carta de los totti en media 110 es una carta muy buena rinde muy bien la recomiendo también tenemos la carta de megan en media 111 del evento de los totti una carta que rinde muy bien y es muy buena y por último tenemos la carta de art en media 112 del evento flashback este portero es muy bueno lo recomiendo tiene unas estadísticas muy buenas su grl la verdad está excelente así que estos han sido los arqueros muy buenos de la categoría muy buenos ahora pasamos a los mejores listo hemos llegado a los mejores arqueros estos son los goad los mejores que hay actualmente en fifa móvil en primer lugar tenemos la carta de van der sar en media 117 del evento retro estar esta carta es demasiado buena la verdad que es uno de los mejores bueno aquí tenemos todos estos son los mejores pero aquí tenemos la primera en media 117 y en la carta de van der sar también tenemos la carta de lloris en media 114 un segundo arquero de los mejores también tenemos al divu martínez en media 113 un porterazo que es de los mejores la verdad que sí también tenemos la carta de courtois del evento de la hueva champion league en media 113 este arquero es el mejor que hay actualmente en fifa móvil también tenemos la carta de o black esta carta en media 113 es una carta de las mejores que hay actualmente en fifa móvil también tenemos la carta de smike el icono en media 113 una carta más porterazo de los mejores lo recomiendo también tenemos la carta de 6 en media 113 esta carta de peter 6 es una carta muy buena de los mejores que la recomiendo también tenemos la carta de se llaman esta carta en media 113 icono este arquerazo la verdad que tiene unas estadísticas demasiado buenas y la verdad que es de los mejores también tenemos la carta de bufón en media 114 este arquerazo la verdad que es de los mejores sus estadísticas cumplen muy bien también tenemos la carta de ederson en media 115 del evento retro start esta carta la verdad que es muy buena y la mejor que hay actualmente en fifa móvil este portero cumple muy bien sus estadísticas muy buenas aceptables y también tenemos la carta de iker casillas en media 115 icono español este portero la verdad que es de los mejores ya que sus atributos cumplen muy bien y por último tenemos la carta de yacine en media 116 un portero de los mejores este arquero tapa todo un arquero que su valor es de más de mil millones pero la verdad que es muy bueno lo recomiendo este arquero tapa todo y bueno estos han sido los mejores arqueros los mejores porteros que hay actualmente en fifa móvil así que ya lo saben pueden fichar desde los calidad precio muy buenos o los mejores dependiendo cuántas monedas ustedes tengan así que ya lo saben estos han sido los mejores arqueros que hay actualmente en fifa móvil y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy fichen su mejor portero y disfruten de su equipo así que nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima